Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, la Escritura la encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley, hasta que se revelase la fe. La ley fue así, nuestro hallo, hasta que llegara Cristo, al fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos habéis sido bautizados en Cristo? ¿Os habéis revestido de Cristo? No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, los prodigios, las sentencias de su boca. Eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Él dijo, Mejor, bienaventurado los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Decía San Agustín, lejos de ser un reproche a la Virgen, es una alabanza que Jesús hizo a su madre. Cuando aquella mujer enfermonizada, escuchando a Jesús, exclamó diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, mi madre fue más dichosa, más que por ser la madre carnal mía, fue porque ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Eso es lo hermoso de la Virgen Nuestra Señora y lo que tenemos que imitar de la Virgen. Señor, ayer celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario. Permitidme que hable hoy y que os invite en este mes de octubre, como el Papa Francisco nos invita a rezar el Santo Rosario. ¿Qué significa el Santo Rosario? Significa corona de rosas dedicada a la Virgen. Nuestra Señora, ese es el Rosario, una corona de rosas dedicada a la Virgen Nuestra Señora. En cualquier advocación, donde estéis, aquí en la Basílica tenemos el título nobilísimo de la Virgen, la purísima, la sin pecado, la que concibió sin pecado original. Es dedicar eso. El Rosario es una oración mental y una oración vocal. Mental, mental, ¿por qué? Porque delante de cada misterio, decimos un misterio de la vida de Jesucristo. Y lo vamos meditando en la cabeza. Y por otra parte, vamos desgranando el Ave María y el Santa María con palabras sencillas en nuestro corazón. El Rosario es la oración más sencilla que los cristianos tenemos para dedicar a la Virgen. ¿Cuáles son los misterios? Todos recordáis que rezamos los misterios gozosos de la encarnación de Jesús, los misterios dolorosos de la pasión de Cristo y los gloriosos. Y el Papa, San Juan Pablo II, que habló de todo y todo lo quiso decir, pues también insertó dentro del Rosario los misterios luminosos que rezamos los jueves. Puntos fundamentales que iluminan la vida de Jesús, como son las bodas de Caná, como es el bautismo, como es la transfiguración, etc. ¿Qué importancia y desde cuándo comienza el Rosario? Dicen los estudiosos que ya los padres del siglo III y IV del desierto ya tenían como una especie de nudos donde rezaban las distintas oraciones de Jesús. Desde el concilio de Éfeso se empieza a rezar el Ave María a la Virgen. Y cuando coge solemnidad el Rosario, cuando el siglo XIII, a Santo Domingo de Guzmán, la Virgen le regala un Rosario y le invita a rezar el Rosario. Con la sencillez, con la humildad de los hijos de Dios. Todos los santos, todos los santos han hablado del Rosario. Yo no iba a decir aquí ahora unas égesis de todos, Santa Teresa, el Padre Pío, etc. etc. Todos han valorado el rezo del Santo Rosario. Todos los papas, todos los papas, han hablado de la importancia del Rosario. Todos los papas. También el Papa Pío XI decía, darme un ejército que reza el Rosario y daré fe al mundo. El camino de conversión para el pueblo, hoy más que nunca, ateo, que se declara gnóstico, que se declara contrario al querer de Dios. El Rosario es un instrumento de evangelización de primer orden. Y vuelvo a repetiros, todos los papas, hasta el Papa Francisco, han hablado, Benedicto XVI, a Juan Pablo II, han hablado de la importancia del Rosario en la vida de los cristianos. Bueno, pues hay que rezar el Rosario. Es verdad que a veces es un poco aburrido. Yo recuerdo de niño que me quedaba dormido cuando rezaba mi madre los Rosarios. Pero a pesar de todo, hay que rezar el Rosario todos los días, sobre todo los sábados. Sabéis que después de la misa que yo celebro, desde Toledo, se reza el Rosario a la Virgen. Por tanto, el Papa recomienda, tanto en las parroquias, aquí en la parroquia de la Concepción, rezamos el Rosario todos los días, a las siete y media de la tarde. Y también es bonito rezar el Rosario en casa. Se ha perdido ese rezo tan sencillo de rezar toda la familia. Yo lo he vivido en mi familia. Rezábamos el Rosario todos los días en mi casa. Y siempre me preguntaba mi madre, incluso cuando era cura, que ella me cuidó durante muchos años, me preguntaba siempre cuando llegaba a casa, hijo, ¿has rezado el Rosario? Pues a rezarle. Y todos los días, raros el día que se me olvida, rezar el Santo Rosario. Pedir a la Virgen la conversión de nuestros pecados. Pedir a la Virgen que los misterios de la vida de Cristo, tanto los gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, hagan vida en nuestra vida. Y meditemos ese misterio de Jesús. Contemplemos la vida de Jesús. ¿Para qué? Como decía San Ignacio de Loyola, conocimiento interno de Jesucristo para conocerle más, amarle más, imitarle mejor. Bueno, pues yo con estas palabras sí pediría, ¿sabéis la forma más hermosa de los enfermos que me estáis escuchando? Cuando celebrábamos hace unos días la fiesta de Santa Teresita del niño Jesús y decía el Papa, en la bula de canonización, que Santa Teresita convirtió con su vida y con su muerte, que murió a los 25 años, muy jovencita, decía el Papa, convirtió a más paganos que San Francisco Javier bautizando en el Japón. Bueno, pues yo os invito a todos los enfermos que me estáis escuchando que la forma de evangelizar, la forma de llevar vuestra cruz con paciencia en la enfermedad y en la vejez, tenéis un instrumento precioso, que es el rezo del Santo Rosario. Y que es muy barato comprarle. Es muy barato. Hasta con anillos hay rosarios, ¿no? Yo rezo el rosario con mi anillo. Se reza el rosario divinamente. Y he de decir a la Virgen, Madre, que aprenda de tu Hijo y que viva como tu Hijo vivió. Y que el mundo se convierta. Todos tenemos en la memoria la aparición de la Virgen en Fátima. ¿Qué recomendó la Virgen a aquellos pastorcitos? Que para entrar en el cielo tenían que rezar muchos rosarios. Eso dijo la Virgen a los pastorcitos. Y eso es lo que el gran misterio de Fátima, todos los que hemos acudido aquel santuario en sencillez, humildad y devoción, hemos aprendido que hay que hacer caso a la Virgen. La Virgen, hoy, a ti, a mí, a todos los enfermos, a todos los de las cárceles, a todos los impedidos, por favor, el instrumento más bonito de evangelización, de conversión y de encontrar paz es el rezo del Santo Rosario.